bienvenido a mi canal una vez más el vídeo que traigo hoy que me han preguntado varias personas ya por internet que como es que yo grabo mis mis y en qué programa uso ya algunas personas saben que el programa que uso es cerato cerato pro entonces lo primero primero antes de grabar un mis es buscar el género que vaya a hacer si reggaetón, cubatón, dembo, bachata, salsa o whatever lo que ustedes consideren disculpa lo que ustedes consideren hacer so a mi estilo creo que la mayoría de dj, creo que la mayoría de lo que hacen los mis lo hacen de esta manera yo creo una carpeta aquí está, pongo el nombre del género que voy a hacer, vamos a poner un ejemplo dembo, mis dembo porque porque es lo primero que se debe de hacer bueno, a la hora de que tú vayas a hacer el mismo, pierde tiempo ya tú, ya tú vas a conocer las canciones que tú vas a poner en esta carpeta aquí y así no te pierde, así no pierde mucho tiempo y así te da tiempo de cortar la música donde es entonces entonces si es un mis de dembo yo tengo una carpeta aquí creada ya mira, mis de dembo 2024 vamos a esa vamos a borrar esta y vamos a esa entonces aquí estamos si ok, ya yo tengo mi carpeta ya yo elegí mis canciones pero voy a crear otra mejor para que ustedes vean vean y y lo hagan paso a paso como yo lo hago, ok mira mis dembo ok, ahí está la carpeta creada para crear una carpeta viene aquí y le da aquí en este lugar y se crea una carpeta mucha gente me pregunta oh, si yo agarro las canciones un ejemplo de la carpeta si yo tengo una carpeta creada y creo otra y las canciones que tengo en esta carpeta y la muevo a esta se va para esta o sea, no lo que hace la canción de aquí no se va a mover lo que hace, hace una copia y la manda para acá las canciones que tu saques de aquí es en promera de sacarte el colar se queda ahí la canción pero lo que hace Cerato hace una copia entiendes? entonces ah vamos a buscar canciones ok aguantala vamos a elegir aguantala palopino ah eso o esta yo también yo la estoy eligiendo así yo la estoy eligiendo así un segundo porque no estoy escuchando la música yo la estoy yo la estoy eligiendo así porque ya yo ya yo conozco esas canciones ahora o no tú no la conoces tú no sabes el intro que tú tienes tú no sabes la música digital que tú tienes tú le escuchas y elige el intro que suene mejor o que tenga mejor calidad entiendes? entonces ya cuando tú analiza la canción elige la canción vamos a seguir eligiéndola ya que tú elija la canción la analiza la escuche etc. 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 ya ejemplo aquí tenemos esta canción aquí ya ya con eso podemos un miss bien entonces ya tú elegiste la canción venimos aquí esto es muy importante muy 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 importante vamos aquí donde dice grabar aquí esta es la barra aquí de grabar aquí tú escribe lo que vaya a poner el nombre del miss me den bo right 2024 por ejemplo aquí le da para grabar pero hay algo muy importante esto tiene que estar un poco más de la mitad que que se mira amarillo un puntito un puntito amarillo para que se escuche bien no se escucha saturado ni se escuche ni muy bajito ni muy alto ahí está perfecto ahí está perfecto bien perfecto eso recuerden un poquito más de la mitad ok hay otro punto aquí que dicen que se descarga de aquí de este volumen de aquí entonces para que ese volumen cuando tú lo elijas así ya se quede así permanente ya tú viene aquí y lo usa aquí 92 recomendable recomendable es lo más recomendable mucha gente lo usan diferente pero es lo que más recomendable es el 92 a la hora de ser miss hay canciones que son más altas que otras y a veces son más bajitas que otras no hay que estar pendiente ejemplo mira esta donde está aquí un poquito más de la mitad y aquí está un poquito menos de la mitad entonces tú lo que tienes que anivelarla un poquito con ese o que tú un poquito un poquito más alta que esta canción para que se escuche bien y la canción no se escuche no se escuche por debajo de esta entonces mira ve entonces vamos a hacer ah vamos a ah 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 tengo igual ah 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 entonces tú elige como te dije las canciones escuche el volumen agrega los volumen para que cuando ya tú vayas el mix cuando tú lo vayas hacer ya no tengas que estar ah molestando con nada de eso nada más mezclar subir mezclar y ya y no tiene que estar ah 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 en eso ok mira vamos a nivelar esta ok ve como se escucha ve como se escucha ve como se escucha se escucha perfecto ahí so perfecto se escucha vamos a hacerlo de nuevo se escucha perfecto yo no la dejo mucho la canción porque si la dejo mucho obviamente me va a mandar un copyright ya ah ya está ya tú viste el nivel el volumen también de esas dos canciones obviamente tú vas tú buscas tus otras canciones y las vas a analizar así como te estoy enseñando las vas a analizar las vas a escuchar va a chequearlo va a chequear el volumen lo de aquí ya de aquí esto está bien aquí esto está bien esto está perfecto perfecto ya cuando ya tú tengas todo listo todo listo todo listo pues ya tú comienzas comienza a grabar tu mix ahí te voy a enseñar vamos a grabar un poquito el mix y te lo voy a enseñar como quedó también otra cosa con los samples que pasa con los samples cuando tú vayas a un mix ah y vayas a usar tu sample tu dj fulano dj esto eso es bueno tenerlo en el master a la hora de tu hacer tu mix o si ahora si tú estás mezclando tu discoteca en vivo tú lo puedes hacerlo manual si tú quieres pero a mí personalmente me gusta usarlo en el master por qué razón porque se va a escuchar al mismo nivel del mix de la música que tú estés tocando si a veces hay samples que tú lo tienes muy bajito obviamente entonces tú vienes aquí por ejemplo si este sample está muy bajito tú vienes aquí y lo subes cuando tú pones la canción un alto volumen que tú crees y consideres tira el sample si tú lo encuentras muy bajito en el master con el master aquí entonces tú vienes aquí le das aquí y lo subes un poquito a donde tú y después a donde tú consideres que se escuche bien ya si entonces ya no tienes que moverlo mal eso es bien importante o sea porque a veces lo hacemos manual lo subimos mucho y a veces lo tenemos muy bajito y no se escucha muy bien en el mix en la mezcla que tú vayas a hacer so otra cosa también para que tu algoritmo te fusiones rápido y te generes mucho view a la hora de tú subir tu video tú tienes que tener una buena portada que llama la atención el mix puede tener 60 fallos tú lo subiste con 60 fallos y si tienes una buena portada y llama y llama a ti la portada te va a generar mucho view y el algoritmo va a estar subiendo otra cosa sé contante también tiene que si va a subir dos videos por semana que sea un día específico no lo suba un martes y luego la próxima semana lo subo un viernes no específico yo últimamente estoy comenzando a subir los videos ahora todos los lunes todos los lunes un mix todos los lunes un mix así sucesivamente so vamos a grabar vamos a grabar eh un pedazo otra cosa también que me preguntaron si me voy a olvidar que si a la hora cuando tú estás hablando por el micrófono si sale en el mix etc si sale tu conecta tu micrófono normal directamente del controlador del mix entonces yo lo que más te recomiendo es que prende tu micrófono cuando vaya a hablar no lo dejes no lo dejes abierto porque si lo dejes abierto cualquier ruido cualquier gente que se te acerque o si tú tienes gente al lado o si tú tose o areve se te puede descartar eso y puede salir la mezcla y te la puede te la puede dañar entiende entonces pequeño ruido entonces ya para eso si tú no eres un buen editor ya tú vas a tener que poner un editor para que te arregle eso etc eliminar excesivamente so ese es otro punto bien importante so vamos a grabar vamos a grabar ahí está grabando ahí entonces le damos play así así fácil sencillo lo podemos hacer con otra canción también para que haya pensado que eso es que eso es que eso es vaina nada nada así déjame así es así es entonces vamos a super nec que ya pusiste tu miss miss y entonces ya tú le da aquí pa ya ahí está grabado tiene que guardarlo si no lo guardas te jodito va a tener que volverlo a hacer eso le da guardar pa y aquí también aquí te sale una carpeta que se llama así siempre te va a salir inglés así eso y ahí te sale y si tú no lo encuentro oye el miss donde está tu escribes como tú lo escribiste aquí tu lo escribes así miss dembow 24 y aquí está ese fue el que grabamos ahora vamos a ponerlo aquí eso aquí lo voy a poner a sonar así se va a escuchar ahí no si hago un ejemplo como te dije el micrófono tú conectas tu micrófono directamente de tu miss tu controlador tu habla etc lo que sea ahí va a salir perfectamente también no tiene que ser más nada eso son los pasos que yo realmente uso y lo que yo les recomiendo que es más fácil y yo también aquí siempre el VPN lo tengo del del menor a mayor o sea todos los menores así 70 70 70 70 72 si había 71 71 72 yo lo uso aquí en VPN mucha gente lo usan aquí de que eso es cuantas veces te ha puesto las canciones y así tú las identifica so esto creo que es todo por hoy entonces ya te saben pues le repito hacen su carpeta buscan su música la analizan luego de ahí asegúrate que lo sample este en el master si te lo encuentro muy bajito un sample ya sabe como tiene que subirlo luego arreglarte aquí el volumen de aquí este master de la grabación porque eso de la grabación ese de la grabación ese de la grabación si lo pones demasiado va a salir más a la estructura y no se va a escuchar entonces tú lo pones un poco más de la mitad para que te suene bien y te suene ni muy alto ni muy bajito te suene bien arreglarte aquí que hay canciones que suena más bajita que otra está pendiente a este volumen entiende entonces yo siempre mezclo de este lado la mano derecha hay gente que me can de lado mano pero yo mezclo la mano derecha siempre cada vez que ustedes vayan a hacer una canción asegúrense que este el mismo nivel que ese o que este un poquito más que este un poquito más no no hay algo exagerado o no hay un poquito un poquito más porque la música entre con fuerza y entre ápera así que no se siente muy bajito muy opaca por la que esté sonando aquí ya después que es fácil después que tú tengas tu mix grabado ya tú donde tú vayas editar tu tu video que tú vayas a poner tu portada y ahí lo único que tú haces es esto de buscarlo para que ah para que no me vayan portada como tú sacas la canción de ceraza fácil y sencillo si si tú quieres ah aquí está tú la puedes tirar para afuera la puedes buscar aquí ah aquí también aquí la puedes buscar y ahí si tú la quieres pasar la memoria de la paz o si tú la quieres usar en en ese en el mismo escritorio y abrir el programa y tirar la canción como eso está a tu gusto ya eso depende de de ti eso eso creo que eso es todo por hoy cualquier duda cualquier pregunta ustedes saben dejen su comentario y ahí nos chequeamos en el siguiente video no se olviden suscribirse de like comentar dejar sus quejas si tienen quejas dejar sus preguntas si tienen preguntas y yo se la contesto en el próximo video ya ustedes saben no se olviden comentar compartir el video yo les deseo bendiciones y que Dios los cuide